Hola que tal amigos, les saluda Mirley Rodríguez, intérprete de música vallenata y quiero invitarlos para que este sábado 11 de marzo a las 7 de la noche me acompañen porque estaré a través de estampas vallenata, no se lo pueden perder ¿Por qué trates de empañar amor que yo te dé? ¿Por qué no me beses más, no me voy a morir? Si de mí ya te alejaste, ya qué puedo hacer Traicionaste el sentimiento que te dio el placer Te ilusionaste con otra, por qué no decir Más vale mal conocido que por conocer Conseguiste del destino que querías tener Pero esas son experiencias que viví de ti Ay dime que no, dime que sí, como decidas lo aceptaré Si en la ocasión no soy feliz, déjame sola que yo veré Que yo veré si lloro, que yo veré si sufro Pero déjame sola, que yo te doy el gusto Pero déjame sola, que yo te doy el gusto Adiós I'm just going to drive I'm just going to butter ¿Por qué no deber Gracias.